Tiene el uso de la palabra la diputada infantil Michelle Fierro Álvarez. Muy buenos días, distinguidas autoridades aquí presentes. Compañeros participantes y público en general, mi nombre es Michelle Fierro Álvarez y represento al decimotercer distrito electoral del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Me dirijo a ustedes en mi calidad de integrante de este cuarto parlamento infantil, ya que pienso que los niños y las niñas tenemos una gran responsabilidad en el tema de la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Considero que es el momento de tomar en serio este tema. Hace años, México era un país verde. El color que nos hace sentir, mexicanos. El color que ves y te hace decir, ¡ahí está mi nombre! Sin embargo, con el paso de los años, el color ha ido desapareciendo. Y por suerte, Quintana Roo. Y en este caso, Benito Juárez es uno de los pocos lugares en nuestro país que sigue conservándolo, pero no por siempre, porque nuestra ciudad poco a poco se va hundiendo entre la tala de árboles y toneladas de basura. Y aunque el gobierno ha creado programas como cambiar basura por alimento y sembremos un árbol, sabemos que no es suficiente. Si queremos que nuestra ciudad siga conservando su esencia, no es el momento de decir, ¡lo haré! Es el momento de hacerlo y comenzar a trabajar. Es el momento de unirnos y decidir cómo mejorar nuestro medio ambiente. Y para esto necesitaremos mucha ayuda. Por eso, propongo que se creen más energías, eólica, solar, biodiesel, que contaminan menos que otras fuentes de energía. Más parques ecológicos para el aire puro, porque recuerden que gracias a ellos respiramos. Más botes de basura en las escuelas y calles, que es en donde más hace falta. Así, hacemos cultura, educaremos a nuestra sociedad y aprendemos a depositar la basura en su lugar. Más programas de recolección, para despertar conciencia. Más programas de limpieza en lagos, lagunas, ríos y playas, para disfrutarlas con orgullo y felicidad. Más educación sobre este tema, principalmente para aprender a reciclar en nuestros hogares. Separando la basura, orgánica, inorgánica, al igual que el PET. Así, desde pequeños, aprenderemos a reciclar y cuidaremos nuestro medio ambiente. Más ayuda de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y que se difusione la necesidad de cuidar el medio ambiente. Para que todos podamos participar y logremos nuestro objetivo. Para que sigamos siendo una ciudad y un estado con este maravilloso color verde. Orgullo de nuestro México lindo y querido. Y ciudadanos, como dice una conocida frase. No nos preocupemos por qué México le vamos a dejar a nuestros niños. Sino, qué niños le vamos a dejar a nuestro México. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.